La Alcaldía de Managua, Movimiento Deportivo Alexis Arguello, deportistas de diferentes disciplinas y academias de béisbol colocaron ofrendas florales en el monumento de Roberto Clemente, ubicado en el Parque Luis Alfonso Velásquez. El acto fue realizado en conmemoración a los 47 años del fatídico accidente aéreo en que falleció este béisbolista que vive en los corazones del pueblo nicaragüense por su solidaridad. Nuestro ejemplo como deportista, nuestro ejemplo como joven, nuestro ejemplo como ser humano, Roberto Clemente. Quien ha fallecido hace 47 años por una causa solidaria, por una causa digna, que nos enorgullece y sobre todo nos hace enfrentar esta acción que fue muy importante para nuestro país, despojándose de su familia, despojándose de todos sus bienes con el propósito de poder venir a nuestro país, apoyarnos en una situación crítica. Tras los devastadores efectos del terremoto de 1972, Clemente quiso viajar a Managua para entregar personalmente las donaciones. El avión donde viajaba el béisbolista que despegó del aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, se estrelló en el mar y murió el 31 de diciembre de 1972. Y apenas unos días después, apenas unos días después de concluir ese mundial, se dio el terremoto. Y muchísimos de los que habían aplaudido a Clemente en esos partidos que él dirigió con la selección de Puerto Rico, estaban heridos, habían perdido sus casas, habían perdido sus negocios, habían perdido sus familiares. Y Clemente dejó todo en Puerto Rico por venir a ayudarnos a nosotros. Cada año que pasa, siempre lo seguiremos recordando porque es una de las figuras que sin pedir nada a cambio, lo dio todo, dio la vida por este país, por Managua. Tan es así de todo lo que se ha hecho, lo que se ha hecho, había una clínica Roberto Clemente, el estadio Roberto Clemente de Masaya, decía Enrique, en la mañana creo que hay un aporte económico fuerte para reparar el estadio Roberto Clemente. El béisbolista puertorriqueño Roberto Clemente recibió 12 premios guante de oro, ganó cuatro títulos de la Liga Nacional de Bateadores, 12 selecciones al Juego de las Estrellas, dos campeonatos de la Serie Mundial y alcanzó el hito de 3.000 bateadas. Con Cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario, informó Lisa Escoto. Niños y jóvenes de los movimientos Ambientalista Guardabarranco y Deportivo Alexis Arguello sembraron 50 plantas forestales y frutales en la Plaza 22 de Agosto, en conmemoración al 47 aniversario del paso a la inmortalidad del béisbolista puertorriqueño Roberto Clemente. Y es por eso que nosotros lo recordamos y decimos que su acción se inmortalizó en nuestros corazones, porque Roberto Clemente ha sido un hombre, ejemplo, un deportista destacado, que hoy nosotros podemos ser como él, queremos ser como él y por eso lo estamos recordando. Nípero también se está sembrando árboles de nin, madroño, la flor también sacuanjoche, mango, naranja dulce. De manera simultánea, en parques y estadios de todo el país se sembraron 5.000 plantas. De diferentes especies, mandagual, genízaro, cedro, roble, pochote, entre otros. Esta jornada ambientalista fue realizada como un acto simbólico de sembrar vidas y un reconocimiento al gesto solidario de Roberto Clemente con el pueblo nicaragüense. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. La vicepresidente Rosario Murillo destacó que al celebrar los 61 años del triunfo de la Revolución Cubana, se festeja un año más de inspiradora dignidad y fuerza victoriosa de un pueblo que no se vende ni se rinde jamás. En este continente heroico, estamos juntos, librando la dura batalla de hoy y dispuestos a las luchas que nos lleguen, juntos con el corazón indoblegable de Fidel y de todo ese gran pueblo martiano de patria, paz, humanidad y porvenir brillantes. Juntos con Cuba, Raúl, Miguel, pueblo grandioso y libre. Juntos con Venezuela, Bolívar, Chávez, Nicolás y todo ese inmenso pueblo bolivariano. Juntos en esta Nicaragua de Darío y Sandino, de pueblo valiente e indoblegable también. También informó que llegó al puerto Corinto un crucero con 2.017 turistas y tripulantes que han visitado distintas ciudades del occidente de Nicaragua. Fue recibido, resguardado por la fuerza naval del ejército de Nicaragua y nuestra Policía Nacional acompaña a todos nuestros hermanos de tantas nacionalidades que visitan Sinandegas, León y que esta tarde dejarán nuestro país después de haber disfrutado nuestros patrimonios culturales, naturales, nuestra gastronomía. Nuestro Rubén Darío ahí en León, León Santiago de los Caballeros, esta tarde saldrá para Guatemala. Además anunció que en el 2020 serán conmemorados los 50 años del paso a la inmortalidad del poeta Leónel Rugama. Para el canal parlamentario informó Lisa Escoto. La quema de un viejo de tela y pólvora es una tradición en los hogares de miles de familias nicaragüenses a la medianoche del 31 de diciembre de cada año. Hace 11 años, en la venta de pólvora a la gata, ubicada en el costado norte del Ministerio del Trabajo en Managua, comenzaron a elaborar estas figuras y los ofertan en variedad de diseños y tamaños a precios que van desde los 200 hasta los 1.500 córdobas. Totalmente todos son reciclados. Utilizamos los mismos papeles con los que vienen envueltas las cargas, los cohetes. El hilo que utilizamos son los mismos mecates con los que vienen amarradas las pólvora. Entonces tratamos de que todo sea reciclado. La ropa también es ropa reciclada, ropa usada. Igual ropa que nos donan, alguna la compramos. Otras son ropas de nosotros ya viejas. Porque seguimos la tradición de que los muñecos son todo aquello viejo que utilizamos en este año, que ya se acabó o se está acabando. Y poder reutilizar y a la vez trabajar. ¿Cuánto puede costar uno de estos muñecos? Bueno, los precios oscilan desde 300 córdobas, 1.200, 1.500, dependiendo del tamaño del muñeco y la cantidad de pólvora que lleven. ¿Cuáles son las figuras que más busca la gente? Bueno, el más vendido es el Donald Trump. Es por el que nos hemos hecho más famosos desde hace 11 años. Y ahora que tenemos el modelo de las viejas, que son las viejas rencillas y las viejas chismosas. En esta zona también, la venta de pólvora a la chela elabora estos tradicionales viejos. Labor que realiza desde hace 14 años. Lleva por encima pólvora, la carga cerrada, la bomba, lleven la cabeza, lleven todo el cuerpo hasta en los pies. Lo que es bomba y carga cerrada. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer uno de estos viejos? No, no se dilata aún. Un día lo hacemos. Un viejo cada día. Ya se hace. ¿Siempre lo busca la gente para este aspecto? Sí, claro. Se vende bastante los viejitos. ¿Y a qué precio los tiene? Bueno, depende del tamaño. Porque hay chiquitos, medianos, según el tamaño. Por lo menos este vale 700. O sea, aquellos valen 600. Hay de 400. Hay de 500. Dependiendo del tamaño del viejito. ¿Para todos los bolsillos? Ajá, para todos los bolsillos. Aquellos que quieran, pues, se queden con las ganas de quemar un viejito. ¿Cuénteme, el toro cuánto cuesta? El toro le cuesta 700. Ya viene, sí, ya lleno de estos cartuchitos. Ya vienen llenos de pólvora. Lleva los silbadores, pilicrackers, gatitos. Ellos ya vienen adornados de solo pólvora. Que cuando ya los queman, comienzan a brincar y a subir y todas las luces de colores. En el costado oeste de la laguna Tizcapa, puedes encontrar otros puestos de venta de pólvora. Donde podrás comprar variedad de fuegos artificiales. Lo más nuevo de este año son el Pikachu, el Bird, la tanqueta, la moto, el gallo, las bolas de chocolate. Hay un poco todo variado. Tenemos también estos ojos locos que se le llaman. También se le dicen ojos de wey que ya dan vuelta. Y el color que tiene es del color del ojo de luz. Esto es tamalito, esto usted lo enciende y esto es como la tiquetracka. Esto explota con una chispa de luces del mismo color de cada tamal. Algunos ciudadanos fueron a elegir el fuego artificial que mejor se acomoda a su bolsillo o gusto. Otros esperan a que se acerque la medianoche. Por eso los comerciantes de estos productos mantienen abiertos sus puestos para atender a la población. Con cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario, informó Lisa Escoto. El gobierno de España ha expulsado a tres diplomáticos bolivianos en respuesta a la decisión de la presidenta de facto de ese país suramericano, Janine Áñez, de declarar personas non-gratas a dos pares españoles y a cuatro policías, a los que puso un plazo de 72 horas para abandonar el territorio, informó el país. Entre los funcionarios españoles afectados está la encargada de negocios, Cristina Borreguero, y el cónsul Álvaro Fernández. Asimismo, la expulsión de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, abriendo un conflicto diplomático con ambas naciones. La convocatoria tomó mayor fuerza luego que el presidente Iván Duque anunciara el aumento de salario mínimo mensual en un 6%, lo cual fue rechazado por los sindicatos colombianos. Los colombianos tienen previsto para la noche de fin de año y la apertura del año 2020 un cacerolazo en rechazo a las políticas del gobierno del presidente Iván Duque como parte de la ola de protestas que se vive en la nación suramericana desde hace más de un mes. La República de Kiribati y Samoa, países del Océano Pacífico situados al noreste de Australia, son los primeros en celebrar el Año Nuevo. Desde ahí la fiesta empieza su camino por el planeta. También Australia y el puerto de Sydney se convierten en el corazón de la fiesta con un inolvidable espectáculo pirotécnico sobre la bahía y la famosa ópera de la ciudad. Otras ciudades del país como Melbourne y Canberra se unieron a los festejos por la llegada de 2020. En el lejano oriente de Rusia y los residentes de las regiones de Kamchatka y Chukotka se convierten en los primeros en festejar el inicio de 2020. También se suman a estos festejos las islas Marshall, Tuvalu y Nauru, países insulares del Océano Pacífico. También a Nueva Zelanda ha llegado el Año Nuevo. Los residentes de Wellington y Auckland reciben el 2020 con un impresionante espectáculo de fuegos artificiales. Otro de los países que se desbordó con conciertos y luces para dar la bienvenida al 2020 fue Japón. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!